Hay una cantautora uruguaya muy exitosa, se llama Ana Prada y tiene una canción fabulosa que se llama Soy pecadora. Esta canción trata precisamente de una mujer que, ¿qué crees? Es pecadora, ¿no? Muy buen video, muy buena canción. En la caja de comentarios dejo la liga para que la visites y la escuches. Hola, yo soy Chocho y en mi canal siempre te presento una cerveza artesanal de preferencia. Y la de hoy, Pecheré, la pecadora. Así que quédate conmigo en Agua Cerveza. What a Beer. De la cervecería belga Lindemann, esta cerveza Pecheré es una Lambic Beer, una cerveza lámbica de fermentación espontánea. O sea, a diferencia de las Ale o de las Lager, a las cuales se les agrega una levadura de una manera controlada, una levadura específica durante el tiempo que están en fermentación, estas no. Las lámbicas se dejan en tanques abiertos y llega un mix de levaduras y de bacterias que están en el aire de esa zona y solitas se postran sobre el mosto y empiezan a fermentarlo. O sea, es decir, no es el cervecero quien añade la levadura durante el proceso de elaboración, sino que esta se lleva a cabo gracias a microorganismos presentes en el ambiente que colonizan el mosto y lo fermentan. Así que, abramos las ventanas. Y este proceso de fermentación es bastante largo. ¿Qué tan largo? De 6 a 8 meses. Peguidos por un año de maduración en barrica de madera, en el cual le aplican el fruto, en este caso duraznos, imagínate qué delicia. Entonces, todo esto, después de un año, 6 u 8 meses, convierte en una bebida muy elegante, muy burbujeante y muy afrutada, con sabores y notas y aroma muy, muy, muy especial. Yo diría que se parece un poco a la champán. Es una bebida bastante sofisticada, una cerveza sofisticada, con estilo divertida, muy dulce y a mí me encanta. Y regresando a Ana Prada y su canción La Pecadora, el nombre de esta cerveza es un juego de palabras. Porque mira, al estar preparada con duraznos macerados, utilizan la palabra peach, durazno en inglés, ¿no? Y esto, esta palabra peach, lleva a pecheré, que significa en francés pecadora. Entonces, es un juego de palabras bastante interesante. Y además del nombre interesante, la etiqueta tenía que venir acorde, ¿no? Entonces, déjame te la muestro, porque me parece bellísima. Muestra a una dama adornada por elementos muy art noble y que está recostada con cerveza en mano, en una postura, en una actitud muy sugerente, muy seductora a ella, como toda una buena pecadora. Esto es algo muy sexista para hoy en día, pero creo que Lindemans lo ha manejado de una manera elegante y sin ofender a nuestras queridas mujeres que tanto amamos y respetamos. Así que, espero que esta bebida tan platicada, tan duraznosa, con una levadura salvaje y con un título tan interesante, sepa igual. Paso a abrirla. Las cervezas Lindemans, que por cierto, tienen una gran línea de diferentes cervezas, todas ellas afrutadas, tienen este collarín de papel foil en color dorado, que me encanta. Y en esta super copa, que es la original para la cervecería Lindemans, agradezco mucho a mi buen amigo Mauricio, quien me la regaló. Y bueno, mira qué hermosa cerveza, un poco turbia, es dorada, con un dorado pálido. La espuma no fue abundante, no necesitaba hacerlo, pero es una cerveza muy, muy bonita. Claramente está el olor de los ésteres de la fruta, pero también la levadura belga, ¿sabes? Se percibe, wow, se me antoja mucho. Y con el calor que está haciendo aquí, en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, qué mejor que una bebida así de refrescante. Es deliciosa, tiene una acidez, tiene totalmente el sabor de la fruta, muy buena carbonatación, wow, es una combinación deliciosa. Una cerveza que yo maridaría, te recomiendo que lo hagas con una ensalada, algo fresco para que también no te acalore, ¿no? Puede ser una ensalada Waldorf, con su nuez. Puedes maridarla también con una tabla de quesos, o incluso con puerco, estaría buenísimo. Deliciosa. Te invito a que... En ese momento, CEL sintió el verdadero terror. Visite su página web. Aquí te dejo en pantalla donde puedes comprarla. Es una cerveza que está en el promedio de precio de las cervezas de importación, unos 80, 85 pesos aquí en México. Pero me parece que vale la pena que pruebes también la de manzana, la de frambuesa. Hay diferentes sabores disponibles y creo que valen muchísimo la pena. Te invito a que compartas este video, que te suscribas y que te quedes conmigo en Agua Cerveza.